Mañana me voy Ay dulce amor mío Mañana me voy Sigo mi camino Pero si tú quieres Ay yo te convido Arregla tus cosas Y vienes conmigo Me voy a llevar Donde sueña el alma La sierra nevada De mi Santa Marta No te quiero dar Mares de esperanza Te ofrezco taganga Gaila o playa blanca Soy indio Tairona Libre como el viento Canto mi alegría Digo lo que siento Soy indio Tairona Libre como el viento Canto mi alegría Digo lo que siento Mañana me voy Ay dulce amor mío Ay dulce amor mío De mi Santa Marta Yo te quiero dar Yo te quiero dar Canto mi alegría Canto mi alegría Digo lo que siento Soy indio Tairona Libre como el viento Canto mi alegría Digo lo que siento Digo lo que siento Digo lo que siento Si me alegro